Y por fin, acepté que estaba loca por ti. Le mueve un poco el piso, pero la rechazo. Vamos a ver. Y le pedí a una amiga que me hiciera el favor de hacerse pasar por una cliente. Necesita hablar contigo. Alicia, ya hemos hablado de esto. Solo... Solo escúchame. Por favor. ¿Qué está pasando? Jamás voy a olvidar la frase que me dijiste la primera vez que nos vimos. Yo no sabía quién eras, así que te puse... Ahí comenzaron tus intentos por conquistarme. Vámonos un poco tontos. Pero otros muy lindos. Te hiciste pasar por Jimmy Romay. El empresario que viajaba a Dubai. Pero tu plan fracasó porque los dos nos mudamos a las lomas. Yo me molesto horrible. Y ahí comenzó tu segundo intento. Y finalmente... El último intento... Que... Para ser sincera, fue mi intento. Porque... Yo tuve la iniciativa. Pero jamás hubiera dado... Si tú... No te hubieras acercado a consolarme. La noche de Navidad. Cuando nos dimos nuestro primer beso. Y por fin Acepté que estaba loca por ti Nunca te rendiste Nunca te cansaste, Jimmy A pesar de que te alejé de mí 57 veces Siempre estuviste ahí Como Si supiera Que yo era la mujer de tu vida Quiero que me des otra oportunidad Quiero que nos demos La oportunidad de ser felices de nuevo Quiero volver a llamarte Mi amor Era la chica más espectacular que había visto en mi vida Y todo el tiempo que pasé contigo Fue mejor que he vivido La nace bella Princesa inalcanzable Que todos desean Pero las cosas han cambiado Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Ya sabes Dime Que lo que tienes con ella Es mejor que lo que tuvimos nosotros ¿Por qué crees que estabas con algo así? Dime Si la amas más a ella que a mí Mírame a los ojos y dime Mírame Eso es lo más importante para algo Entonces yo ya no voy a interrumpir tu tranquilidad Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer Oh 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 Siento miedo Al decir adiós Me estoy muriendo Ay, no, es que de verdad me da penita Pero es verdad, la mayoría de personas Esperan a perder el amor de su vida Para recién intentar recuperar ¿Les ha pasado a ustedes? Mira cómo me volteaba ¿Les ha pasado a ustedes? ¡Suscríbete al canal!